Estamos en el arroyo Santo Domingo, en la obra que veníamos denunciando. Hoy con la lluvia ha habido un derrumbe. En el derrumbe vemos las máquinas tratando de recuperar los tanques. Estos tanques que están siendo arrastrados por el agua. Y corre riesgo también la estabilidad de las brugas. Esto todavía no está terminado, está todo, como decíamos, improvisado. Bueno, vemos a la gente tratando de controlar esto, como pueden. Vemos que el agua es bastante fuerte, corriente. Seguimos viendo, como denunciábamos, a los obreros trabajando sin ningún tipo de medida de seguridad, con las manos descubiertas. En el riesgo que esto tiene, de poder existir un accidente. Ahí los vemos pasándose sogas. Esto es muy peligroso. Esto que están haciendo los pone en riesgo. Y ya es una vergüenza que desde el municipio y desde la UOCRA, que son los responsables de estos trabajadores, permitan que tengan que trabajar en estas condiciones. Esperemos que no ocurra nada casi que lamentar, que sean nada más que materiales. Y vamos a estar comunicándonos con la empresa ECAS, a ver por qué pasan estas cosas, si no tuvieron previsión de que esto podía ocurrir. Bueno, estamos informando desde el sindical, acá en Sarandí, el límite. Un peligro, ¿eh? Un peligro. Vemos a ver a los obreros trabajando con soga, con descubiertas, como decían. Tenemos alguna autoridad que se haga cargo de esto. Toda esta gente, suponemos, tiene familia. No deben saber en qué condiciones trabajan y no deben carácter espaciales.